Hola chicos, aquí carta de cadena, estamos aquí de vuelta con el pine, o que hasta ahora me ha gustado bastante, uff está lejos eh, y ahí tenemos un medio del mar, bravo, no creo que nos vamos a ir por aquí eh, aquí está. Ah si! Ah, míralo. No, no, a este nos lo cargamos, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Lo veis a ver si te aprovechamos el caos. ¿Qué ves? Hierro de los lentes Ahí, bien Vale, ese hierro negro me interesa para los zorros Ahora les voy a entregar la carne ¿Qué más era? Carne, piel, el hueso creo que Había un hueso por aquí Así que eso lo puedo aprovechar Voy a meterme en la tribu de los cuadreros Que se los cargan ellos Y sigue a por mí Claro, lo molesto de estos es que encima me ataquen a distancia Bueno, creo que tengo aquí tantos materiales Digamos, a mi disposición Voy a meterme un poco en el campamento A ver, ¿puedo fabricar algo? Bueno, puedo hacer flechas Para esto necesito Musgo de grava Bueno, pero esto es para lo de la madera En fin, veamos, este es el comerciante De los zorros A ver qué ideas puedo comerciar con él Tienen la idea de telosa Que no me interesa Guantes de barril Botas de barril Bueno, esas son las ideas que tienen Voy a poner carne Bueno, de hecho voy a poner primero lo de las botas Las botas pesan más Te añado, digamos, la cuerda Añado también lo de los guantes Ya se me ha vuelto a descompensar Una cuerda más Una, venga, otra cuerda más Vale, y creo que lo puedo equilibrar si le pido Un par de Musgo de grava Vale Perfecto La costa que tenemos para hacernos La espada de madera Ahora voy a equipo Pasamos de uno a Está bastante mejor Lástima que lo que es las espadas O el equipo viejo No lo vamos a poder vender Al menos no parece que se pueda vender Para el resto que necesito Vale, que tenía que conseguir uno Vale, tenía que conseguir un orbe de estos Antes de Tenemos que conocer primero a Mammoth Y luego conseguir un orbe Para que nos salte la misión de entregarlo Y aquí está lo eléctrico Amigo Si me encuentras más de estos Te confecciono una bolsa más grande Tengo bastantes Cinco orbes ¿Cuántos tengo? ¡Ah! ¡Me falta uno! Pero sí necesito esa bolsa grande Sí, hay otro orbe No sé, ya tenemos otro 25 orbes Mejora de bolsa uno A ver ¡Ostras! Esto no es solo una hilera Con esto por fin Puedo empezar a recolectar Como Dios manda Pero a los siguientes necesito 25 Ya me ha costado encontrar 6 ¿Qué es eso? ¿Una especie de morso? ¿Para en misión? Sí Ah, espera ¿Es una especie de nutria esmorso? ¿Es una especie de nutria esmorso? Ah, son estos ¡Eh, grafito! Hacer las llaves Bien ¿Eso es arcilla? No, ha recorrido Arcilla Bien Hacer el cristal Vale, ¿ahora qué me quiero hacer primero? ¿Las botas o los guantes? Creo que primero le voy a hacer las botas Porque aún va descalzo el pobre Ahí está Ahora tiene botas para andar Como una persona Claro, pues ya tengo dos de 20 Ah, claro Pero son 25 De 25 nuevos O sea, no van en los Hay menos que encontrar Antes, vaya Es más gracito Pues ya tengo para la mitad de una llave Uy, ahí hay otro ¿Qué marca tan raro? Este territorio es sagrado Para nuestra especie Siempre tenemos que recuperar el pueblo Puesto que es nuestra capital O sea, que esto es la capital De los Vale Vamos a ver eso O sea, significa que Si en algún momento Tienen que retirarse En lugar de expandirse Aquí es donde siempre van a permanecer Oh, musgo Eso me hacía falta Musgo Tórrido En carne En piel Gordi planta A ver, que le puedo dar a cambio Mi cuerda vale más que el musgo, obviamente ¿Qué tal si me das una pila entonces, no? Y si te doy Algo de carne Ahora me he pasado yo Pues dame una piña Es injusto, ¿no? Lo aceptaré Vaya O sea, que tenéis que salir ganando Sí o sí ¿Qué tal si me das una pila entonces, no?